Cuando se siente una química entre dos y no puedes controlar la situación Cuando todo es con sonrisas, juegos de miradas y terminas sabiendo Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Cuando se siente una química entre dos y ni siquiera entiendes lo que pasó Y poco a poco tan lento, todo es un misterio que va calentándonos Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Y solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Cuando se crece la magia entre tú y yo Y con un baile confirmas lo peor Te doy un beso endeñado, me sigues mirando Sudando las manos, sudando las manos, tocándonos Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Y cuando nos encontremos tú y yo Jugaremos entre el frío y el calor Siempre está la química entre los dos Siempre está la química entre los dos Y allá voy, y allá voy, y allá voy Y allá voy, y allá voy, y allá voy Y allá voy, contigo Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Que yo soy para ti, mírame, dame un sí Solo cinco minutos pasaron pa' darnos cuenta que es así Soy para ti Soy para ti